Y también solicitar lo del tema de que sean considerados autoridad. Creo que esa es una de las reivindicaciones justas, porque creo que es digno significar que ellos están en un centro muy reducido, rodeado por muchas personas, algunas de ellas que han cometido ciertos actos que son repudiables desde todo punto de vista, y que ellos estén en un centro tan reducido, en dimensiones, rodeados por gente, y que el único arma que tengan en la mano sea un bolígrafo, pues creo que esa es una reivindicación digna, que también si volvemos a salir, pues reivindicaremos allí donde sea.